Es el día, hoy es el día, porque nosotros estamos en las buenas, no da bien cuando la cosa va... ...que pobre su choza, libertad pidió, hay la distancia por lo que es, dentro de tu amor... ...que el día, hoy es 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 el día... ...que la patria es verde, hoy es el día, hoy es el día, hoy es el día, hoy es el día...